Mejorarán condiciones de habitabilidad en el corregimiento Arboleda de Pensilvania, Caldas. Este proyecto buscará dar solución a la necesidad de las 80 solicitudes de mejoramiento de vivienda que fueron recibidas junto con 19 solicitudes de vivienda nueva. María Zulay Tatiana León Alzate, Secretaria de Vivienda, manifestó que el compromiso desde la Secretaría es desplazar al personal necesario para realizar las visitas técnicas correspondientes y así poder identificar el tipo de mejoramientos que requiere la comunidad para posteriormente formular el proyecto y gestionar la consecución de los recursos. La comunidad manifestó tener deficiencias en sus viviendas en temas como techos, pisos y puertas que por ser de madera se ven afectados por el comegen.